Diputado José Trinidad Sierra, por un Arauca unida y productiva. Y entre otras informaciones, luego del accidente de dos estudiantes de La Normal, la Secretaría de Educación Departamental solicitó a los rectores de los colegios más protección para los estudiantes. Alumnos deben estar en las instituciones educativas y no en las calles. Luego del accidente de tránsito que se presentó con dos estudiantes del Colegio La Normal María Inmaculada en la esquina de la Unión Sindical Obrera, USO, la Secretaría de Educación Departamental se reunió con la directora de esta institución educativa para conocer por qué los alumnos estaban en la calle. Es lamentable y realmente ayer pasamos un gran mal rato sobre este accidente. Acabamos de tener una reunión con la hermana en La Normal María Inmaculada. La directriz que tiene la Secretaría es que las instituciones educativas tienen que ser responsables, tienen que proteger a estos niños. Están totalmente prohibidas las salidas con los niños, especialmente a eventos. Los eventos se deben hacer dentro de las instituciones educativas. Cuando estos estudiantes son cambiados de sedes por alguna u otra actividad, deben concertarlos con los padres de familia en situaciones donde se proteja el derecho a los niños que no les pase nada. La Secretaría de Educación Departamental manifestó que los padres de familia dejan a sus hijos en la institución educativa y no en otros lugares ajeno al colegio. Los niños, los padres los dejan y ellos están conscientes de que están protegidos en sus instituciones educativas. Nosotros desde la Secretaría de Educación hemos emitido circulares, hemos advertido a los docentes que deben ser muy responsables en el cuidado de estos niños cuando los sacan especialmente a otra sede. La funcionaria señaló que según la rectora de La Normal María Inmaculada, la actividad que tenía La Normal fuera del colegio fue concertada con los padres de familia el día anterior. Pues la hermana en este momento, ellos tenían una actividad y ella me dice que fue concertada con los padres de familia el día anterior. Estos niños tenían clase de religión y de educación física, pero que habían concertado de alguna manera con los padres de familia. Esa fue la justificación. La Secretaría de Educación Departamental desde ahora en adelante estará inspeccionando los colegios para verificar que los estudiantes se encuentren dentro de las instituciones educativas. La Secretaría de Educación está al tanto, debe de estarlo, protegiendo la vida, la integridad de estos niños. El caso de ayer fue lamentable. Gracias a Dios no pasó a mayores, pero estamos invitando a todos los rectores, a toda la comunidad, docentes, a que le pongamos un poquito de atención a esta situación, que es una situación importante y que si se nos sale de las manos puede que ocurra en una tragedia. El jefe de la cartera de educación indicó que se emitirá una circular a todos los colegios del departamento de Arauca para que cumplan con la protección de sus estudiantes. ¡Gracias!